Hola, bienvenidos. El día de hoy les quiero compartir una guía para aprender a armar nuestras propias PC paso a paso. Este video llega gracias al apoyo de los amigos de Gbgmall, la tienda online donde conseguirás los mejores precios en licencias de Windows 10, Office, juegos y mucho más. Como te enseño en este ejemplo, adquirir una licencia de Windows 10 Pro es muy fácil. Con solo registrarnos en la página, darle en comprar e introducir el código promocional que ves en pantalla, con el cual obtendrás un excelente descuento del 20% cortesía del canal. Tendrás varias opciones como método de pago, la licencia llega en segundos con la cual podrás activar tu Windows 10 de manera rápida y permanente en tan solo unos minutos. Gbgmall, la tienda online de nuestra preferencia. Muy bien, para comenzar, como sabrán aquí los seguidores del canal, en el video anterior les traje un tutorial sobre cómo transmitir desde su celular Android directamente sin necesidad de una capturadora. Como yo lo sugerí en el video, si ustedes me lo pedían, les iba a enseñar también a cómo armar una PC paso a paso. Y muchos dijeron, sí, súper, es una buena idea, compártenos el tutorial. Entonces aquí les escribí en la página de ustedes, que la van a tener en la descripción de este video, van a tener esta página que es del blog de aquí del canal, donde les hice una pequeña guía de componentes y que es lo fundamental para poder armar una PC, para poder transmitir, para usarla como de juego, como PC Gamer. Entonces para que más o menos todos tuvieran, mejor dicho, una idea de qué es o qué es lo que necesitan los componentes que yo les recomiendo. Entonces, primero que nada, para ya empezar aquí de buena manera, ya se van a ahorrar lo que es comprarse una capturadora si quieren transmitir, porque obviamente aquí les voy a dejar la guía para que puedan transmitir sin capturadora. Entonces ahí ya empezamos bien. Entonces, sé que muchos no entienden de lo que serían los componentes necesarios para armar una PC, entonces aquí les hice una lista de los componentes que van a estar necesitando. Primero que nada, lo más importante es el procesador. El procesador viene siendo, voy a explicar bastante genérico para que todo el mundo pueda entender, quizás no voy a profundizar tan técnicamente, lo voy dejando claro, pero quiero darle una guía para que ustedes, más o menos todo el mundo entienda. Entonces, lo primero que se necesita es el procesador. El procesador viene siendo el cerebro de la computadora, es lo que se encarga de la mayoría de las tareas, de procesar la mayoría de las tareas que vamos haciendo en la PC. Lo otro que vamos a necesitar es una placa madre. La placa madre viene siendo esa, vieron que viene en las computadoras, ven como un cuadrado grande donde se conecta todo. Bueno, esa es la placa madre y es lo que conecta los diferentes dispositivos de la computadora entre sí. Vamos a necesitar también lo que es la memoria RAM. La memoria RAM es, entre comillas podríamos llamarlo, como donde el procesador accede rápidamente a la información. Viene siendo como su mesa de trabajo. Entonces imagínense que el procesador viene siendo uno que está trabajando y la memoria RAM es la mesa de trabajo donde va agarrando cosas. Imagínense que si uno estuviera cocinando, lo se ve por un ejemplo como de cocina, como si fuera un chef. Imagínense que ustedes tuvieran aquí los elementos para cocinar. La memoria RAM es donde uno puede ir agarrando los ingredientes y que va mezclando. El disco duro de la computadora, ¿qué viene siendo? Imagínense en esa misma cocina que tenemos la mesa de trabajo, nosotros somos el chef y tenemos un lugar donde guardamos todos los ingredientes pero un poquito más lejos. Un armario, por poner un ejemplo, entonces que ahí estén todas las cosas que utilizamos para cocinar. Eso es el disco duro. Entonces nosotros obviamente cuando vamos a cocinar, sacamos toda la cosa del armario, del refrigerador y lo ponemos en la mesa de trabajo. La mesa de trabajo, la memoria RAM, el disco duro donde ya tenemos todo guardado. También es necesario tener en algunas ocasiones una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es la que se encarga de procesar todo lo que nosotros vemos en la pantalla de la computadora. No siempre se necesita una tarjeta gráfica, esto va a ser dependiendo del procesador, ya lo vamos a estar viendo. Vamos a necesitar una fuente de poder que viene siendo de donde parte la energía de la computadora hacia todos los componentes de la misma. Refrigeración, miren como están viendo aquí, quizás en esta imagen que dejé, pues vienen siendo los ventiladores. Se necesitan ventiladores en la parte de adelante aquí del gabinete o torre como ustedes quieran llamar y también en la parte de atrás. Vamos a necesitar el sistema operativo que van a ver ustedes, yo les recomiendo lo más común y más fácil, va a ser que tengan Windows, los periféricos, ratón, teclado, la cámara web, micrófono. También necesitamos lo que sería gabinete o la torre. Entonces ahora sí, le voy a ir a explicar, vamos a empezar primero con lo que sería el procesador. Aquí lo tienen, entonces ya viene usted más o menos un pantallazo rápido de los procesadores. En lo que son los procesadores tenemos para elegir nosotros de marca Intel o AMD, son las marcas principales. Pero decidirnos por uno o por otro, eso ya es una decisión personal de todos ustedes. Yo lo que les puedo decir bajo mi experiencia, que los procesadores Intel a mí no me dan problemas para todo lo que ustedes han visto en el canal de flashear celulares y cosas así. No dan ningún problema generalmente. En el 99% de los casos son mejores si queremos estar flasheando los celulares. Yo también he tenido computadora AMD, de hecho la que uso normalmente para streamear utilizo una AMD. Ahora les voy a platicar por qué. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Ahora, generalmente, incluso cuando me compré la AMD, que tienen como un año, un año y medio, AMD les va a brindar a ustedes mejor cantidad de núcleos. Los núcleos del procesador vienen siendo los cerebritos que tienen. Lo estoy diciendo, ya sé que es muy genérico, ya sé que va a venir incluso en el chat o mejor dicho en los comentarios algún mega cerebrito quizás me va a decir, no, se dice técnicamente así, pero yo quiero explicarles para que todos entiendan. Entonces, AMD por costo-relación-precio nos entrega más núcleos normalmente, o sea, más cerebritos, más capacidad de pensar. Intel es un poco más caro en eso, aunque en esta generación está un poco pareja la cosa. Yo en lo personal, por ejemplo, en la que estoy grabando ahora el tutorial, es una computadora que me armé hace poco. Yo les recomiendo, en lo personal les voy diciendo Intel. Hoy viene bastante bien ahora, pero esto es de a gustos, no estoy diciendo que tiene que ser así, o de una manera o la otra. Ahora, si la quieres simplemente para transmitir, pues quizá una AMD está bastante bien, pero si ya la quieres para hacer muchos tipos de trabajo, yo me iría por una Intel por el tema de compatibilidad. Nada más que por eso. Ok, sé que hay gente que es amante de Intel, gente que es más amante de AMD, pero no quiero entrar en ese tipo de discusiones. Entonces, como pongo acá, para crear contenido siempre es aconsejable elegir un procesador que nos brinde más núcleos. Miren, yo al final de este artículo les dejé como una sugerencia de una PC Intel, como gama básica de entrada, pero obviamente para poder transmitir y trabajar. Hay PC que son un poco más baratas, yo aquí le puse algo como para trabajar y transmitir y que sea económico para el que va empezando. Entonces, miren, yo por ejemplo aquí les puse un procesador Intel, y le voy a poner aquí, le dejé una PC, vieron que hice AMD, todos los componentes para una PC AMD. Yo se los voy dejando ahí, ustedes los pueden ir viendo después con más calma, pero lo más importante, miren, acá tienen lo que es un Intel, para que ustedes vean. Este es un procesador Intel i5 de última generación, para que vean, este tiene 6 núcleos y 12 hilos de trabajo. Este otro AMD también tiene, si no mal recuerdo, en algún lado debe decir, bueno, que tiene 6 núcleos, si no mal recuerdo. A ver si me dice por aquí abajo, sí, número de procesadores son 6 núcleos y 12 hilos de trabajo. O sea que están más o menos en lo que viene siendo su rendimiento bastante parecido. Miren, aquí tienen el precio, estos pesos mexicanos, 4.600 pesos mexicanos, 1.230 dólares. Y este, vamos a ver donde dice aquí los precios, no sé si en algún lado lo dirá. Déjenme buscar rápidamente, si no, ahora vemos. Pero este anda costando también unos 230, 240 pesos mexicanos. No veo donde dice disponible a través de estos vendedores, sé que no está disponible en este momento. Pero bueno, no importa. Ustedes pueden entrar acá y después lo buscan o lo que sea. Este vale también en unos 230, 240 dólares, aquí en México por lo menos. La cosa que iban a encontrar una gran diferencia. Todos los procesadores Intel, por ejemplo, si encuentran un i5, un i7. Todos los que venga el nombre del procesador, como están viendo acá, vieron que dice 11.400. Y no incluye a ninguna letra al final. Si en el caso de ser Intel incluye una F, una F, significa que no trae gráficos o tarjeta gráfica integrada, entre comillas. Gráficos integrados. No sería una tarjeta gráfica, sino gráficos integrados. Pero cumple la función de la tarjeta gráfica. ¿Qué significa eso? Que ustedes si compran este procesador, con el costo que tienen, van, no necesitan, perdón, en este procesador, no necesitan comprar una gráfica para poder ya usar la computadora. En el caso del procesador AMD, no incluye, no incluye, ahí apreté cualquier cosa, no incluye lo que es la tarjeta gráfica. ¿Qué significa eso? Que aparte de lo que viene siendo el procesador, que aquí lo están viendo, viene con su ventilador, van a necesitar una tarjeta gráfica. El procesador, ustedes lo van a, por ejemplo, armar en su placa madre y no lo van a poder, o sea, si usted arma en la computadora todo, no le va a estar dando la imagen en el monitor. Van a necesitar tener una tarjeta gráfica que ahora la vamos a estar viendo. Entonces, el AMD te puede dar un poquito más de rendimiento por el precio, pero vas a tener que gastar a fuerza una tarjeta gráfica. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso yo les decía, en mi caso personal, es más barato irme con lo que sería la PC Intel. Después vamos a necesitar la placa madre. Cada PC, lo que viene siendo, mejor dicho, cada procesador, los Intel, ocupan un modelo de placa madre. Los AMD manejan otro modelo de placa madre. Las placas madre de Intel necesitan que sean compatibles con el zócalo donde va el procesador, donde lo ponemos. Que sea LGA 1200 y en el caso de la AMD AM4. Esto, obviamente, es los procesadores al momento que estoy grabando el video. Miren, acá tienen una placa madre, perdón, para la que sería un procesador Intel. Aquí la están viendo. Y lo que cambia aquí, viene siendo la forma de esto. Esto es el zócalo donde va el procesador. Ahí se pone el procesador. Esto que están viendo aquí, va ahí adentro. Y en el caso de la AMD, miren aquí, la van a ver. Viene siendo esta otra. Obviamente que hay también, acá vieron que hay una diferencia. Si miran aquí el dibujito de este con este. Acá hay como una placa de metal. Este otro no la tiene. No significa que sea mejor o peor, sino que son diferentes. Las placas que yo le puse, más o menos, son de precio parecido. Como ven aquí, 2.900 pesos mexicanos. Son unos 145 dólares. Y esta está a 150 dólares. O sea, que es casi lo mismo. No son las más económicas. Porque hay más o menos de 2.200, de 2.000 pesos. Pero tampoco son las más caras. Pero sí estas vienen con un poquito más de opciones. Miren, esta está bastante gamer. Tiene muchas opciones para expandir. Miren, aquí trae donde tengo el ratón en pantalla. Para una tarjeta gráfica. Acá abajo pueden conectarle muchas otras cosas. Por ejemplo, no sé, una tarjeta de Wi-Fi. O lo que sea. Entonces, estas placas que les puse vienen bastante bien. De hecho, yo tengo esta. Esta es la que estoy usando ahora mismo en mi computadora. Yo, mi computadora la tengo con este procesador. Y esta tarjeta gráfica. Mi computadora. También tengo esta tarjeta gráfica. Por eso la estoy recomendando. Esta también la tengo. La única diferencia es que yo la tengo con un Ryzen 7 2700X. Era de la generación anterior. Pero tengo la misma tarjeta que están viendo aquí. La tarjeta madre, perdón. Que tarjeta gráfica. Dije, perdón, me equivoqué. Entonces. Acá ya más o menos van armando, ¿no? Lo que sí es igual para cualquiera de las dos computadoras. La memoria RAM. Acá les dejé esta que están viendo aquí. La que están viendo aquí. Puse un modelo cualquiera. Ustedes pueden elegir las que les parezca mejor. Acá, por ejemplo. Esta sería un modelo de memoria. Entonces, para que ustedes vean. Creo que vienen son dos de 8 GB. O sea, dos tarjetitas de 8 GB. Que dan un total de 16. Yo les recomiendo normalmente que la armen con 16 GB de memoria RAM. Pueden armarla con 8 GB de memoria RAM a su computadora. Pero sería muy justa. Tengan en cuenta eso. Sería muy justa. Porque si van a estar. Por ejemplo. Puede ser que estén con su celular. Jugando. Y streameando con la computadora. Ahí no se cansaría mucho la computadora. Se cansaría y ya se estresaría. ¿Me entienden, no? Porque lo que es la computadora. Solamente se encargaría de procesar la imagen. Tanto si estuvieran grabando lo que ven en el celular. O si estuvieran streameando. La computadora solamente estaría transmitiendo lo que pasa en el celular. Ahora, si ustedes van a estar jugando algún juego. Vaya la redundancia. Si necesitan mínimo 16 GB de memoria RAM. Eso como mínimo. Ténganlo en cuenta. Y obviamente dependiendo del juego que vayan a jugar. Si es muy exigente. Quizás ya tienen que irse por un poco más de memoria RAM por 32. Entonces siempre tengan en cuenta. El juego que van a estar jugando en la PC. En el caso de que sea así. Y súmenle siempre un poquito más de memoria RAM. 16 GB para empezar. 8 GB como puse aquí. Sería lo básico. Para que lo tengan en cuenta. Entonces. También les puse aquí un disco de almacenamiento. Un disco duro. Aquí un SSD. Este puse uno de los más económicos. Pero que también he utilizado. He utilizado un disco de estos de 128 aquí en el canal. De hecho hice el video cuando a una laptop le puse. Le cambié el disco duro mecánico por un disco duro SSD. Lo recomiendo. Todavía sigue funcionando la laptop. O sea que no hay ningún problema. Esta marca la recomiendo. Pueden irse también por los Adata. Son bastante buenos. Los Kingston. También si quieren comprarse un disco M2. Miren esto que están viendo aquí. M2SD. Miren vamos a buscar. Estos que ven aquí. También son muy buenos. Obviamente. Estos son más caros. ¿Qué ventaja tienen estos discos duros? Que están viendo ahora. Con respecto al que estamos viendo recién. Que este al momento de armar tú la PC. Necesitas conectarle al disco duro. A ver si acá se ve. No se ve la conexión. Pero bueno. Acá quizás lo ven. Necesitan esta parte en la computadora. Conectarle lo que sería la fuente de alimentación. De lo que viene siendo de la fuente. O sea dar la energía. Y otro cable. Para que transfiera la información hacia la computadora. Básicamente viene siendo eso. No es ninguna complicación. Ni nada por el estilo. O sea lo hacen. Hay muchos tutoriales aquí en YouTube. Yo ahora no tengo una computadora para desarmar. Y mostrarle el paso a paso. Como se arma. Pero. Para que entiendan. Que es muy fácil armarla. Y este disco. El que estamos viendo aquí. Tiene un poquito mejor. De velocidad de transferencia. Va a ir la computadora un pelito mejor. No es mucho tampoco. Sé que hay muchos youtubers. Que van a decir. Compárate lo mejor. Lo último. Que gastan más. Y esto. Porque si no tu computadora. No. Si obviamente es mejor. Si. Cuanto. Más inviertan. Si. Pero tampoco. No marca mucha diferencia. Imagínense. No sé. Que encender la computadora. Con este disco. Tarde. 10 segundos. Y con este. Tarda 12 segundos. O sea. Son diferencias mínimas. Obviamente. Que todos. Todos queremos. Que no nos tarde tanto. Pero tampoco va a cambiar mucho. Lo dejo bastante claro. Y este disco. Simplemente ponerlo. Miren. Ese disco. Para el que no conozca. Simplemente. Se ponen. En estas ranuras. Que están viendo ahora. Donde tengo el ratón. Obviamente. Usted a la derecha. Lo ve el más grande. Se pone en esa ranura. Y después. Se tornilla. En cualquiera. O incluso acá abajo. Se levanta esta tapita. Y viene otra ranura de esas. Para poder. Para poder poner. Lo que es el. Ese disco duro. M2. Es más fácil. Obviamente. Porque conectas el disco. Lo apretas con un tornillito. Y ya está funcionando. Si. Y en ese sentido. Es mucho más fácil. Entonces. Ahí le puse. Lo que sería. Un disco duro. Después. Tarjeta gráfica. Aquí si viene. Un apartado. Que incluso ahora. Hoy en día. Es muy polémico. Porque hay mucha escasez. De tarjeta gráfica. Yo ahora le puse. Lo que es una tarjeta gráfica. Económica. Que considero. Que es lo mínimo. Para empezar una tarjeta gráfica. Por ejemplo. Es la 1660 Super. Esta es una tarjeta gráfica. De 6 GB. De memoria RAM. De ahí. Para adelante. Esto te va a mover. Un juego. La mayoría de los juegos. A 1080p. Pero recuerda. Que cuando estás transmitiendo. La tarjeta gráfica. Necesitas también. Tenerla un poquito. Algada. ¿Qué significa esto? Que. Nuevamente. Si estás transmitiendo. Desde tu celular. La tarjeta gráfica. No va a ser tan importante. Imagínate. Que tú elegiste. La computadora. Con procesador AMD. Cualquier tarjeta gráfica. Te va a servir. Si estás. Con lo que sería. Transmitiendo. Desde tu celular. Pero. Hoy las tarjetas gráficas. Están. No sé. Como aproximadamente. Unos 600 dólares. 500 dólares. Están bastante caras. Por eso. Yo no recomiendo. Hoy en día. La computadora. Con el procesador AMD. Porque a fuerza. Necesitamos una tarjeta gráfica. Y para mí. Eleva mucho. El costo de la computadora. En cambio. La computadora. Con procesador Intel. No es necesario. Armarla con. Con la tarjeta gráfica. Trae su gráfica incluida. Como comentaba hoy. La gráfica integrada. Y. Podemos. Ya. Empezar a crear contenido. Que subiera algún videito. En YouTube. Quizás ustedes. Empiezan a ganar. Un poquito de dinero. Y dejan la gráfica. Para más adelante. La gráfica. La pueden poner. En cualquier momento. En su computadora. Siempre que tengan. Por ejemplo. Este procesador. Por eso para mí. Esta es una de las mejores. Opciones. Entonces la gráfica. Parten de aquí. En adelante. De eso. Cualquier gráfica. Que ustedes después vean. Que sea mejor. Pues siempre. Pero miren aquí. Hay una. De 47.000 pesos mexicanos. Obviamente. Está bastante caras. No. Miren. Los precios de las gráficas. Entonces. Dijeran. Bastante caribe. Caribeña. No. Hay una. Una gráfica. De gama de entrada. Sí. 7.000 pesos. Pero muy de gama de entrada. Entonces. Tengan en cuenta eso. O sea. El costo. De lo que sería. La tarjeta. Gráfica. Es algo que le va a aumentar mucho. Va a hacer mucha diferencia. Cuando estén armando. La PC. La fuente de alimentación. Miren. Les recomiendo. Más o menos. Una de 750. Si ustedes quieren ahorrarse un poco. E ir directamente. Quizás. Por una de 500 watts. La pueden usar con este procesador. Pero si no usan tarjeta gráfica. Ahora. Si piensas en un futuro. Darle un upgrade a tu computadora. Mejorarla. Y que vas a necesitar. Una tarjeta gráfica. Pues te compras esta. Porque acá vas a. En la. En la fuente de poder. Por ahorrarte quizás unos 20 dólares. Quizás después. Cuando vayas a poner la gráfica. Te va a consumir. Un poco más. De energía. La computadora. Entonces con esta de 750. Más o menos. Ya estás holgado. Para la mayoría de las gráficas. Salvo que le pongas una hiper mega potente. Necesitarías quizás unas de 800. 800 o 850 watts. Pero con esta de 750. Perdón. Te va a funcionar en la mayoría de los ensambles que ustedes hagan. Es la que yo les recomiendo. Ustedes ya sé que pueden averiguar. Quizás viendo todo lo que le pone en la computadora. Más o menos pueden hacer un cálculo. Pero en la mayoría de los casos con lo que he ido mostrando aquí. Con los componentes que le dejé. La fuente de poder se lo aguanta sin problema. Ventiladores. En la computadora. Les recomiendo que ponga al mínimo 3. Ok. Acá les puse cualquier ventilador. O sea obviamente que entre comillas que más o menos funcione. Yo sé que a ustedes les gusta todo el tema del RGB. Les voy a decir como está el chiste. El RGB no te va a dar más FPS. Pero miren acá tienen 3 ventiladores por 30 dólares. Creo que está bastante bien de precio. Entonces para que lo tengan en cuenta. Incluso vienen ahí para elegir ahí todos los colorcitos. Sé que a ustedes les gusta al mínimo 3. Vieron que acá tienen un gabinete. Miren acá yo les puse un gabinete. Miren aquí le puse uno que está bastante económico. Son de los más vendidos en Amazon. 50 dólares. Aquí yo les recomiendo siempre que pongan atrás como ven en la foto un ventilador. Creo que este gabinete incluye un ventilador. Le ponen uno atrás. Y este es para dos ventiladores adelante. Y dos adelante. ¿Cómo funciona esto? Ustedes cuando ponen los ventiladores. El aire entra por aquí. Y sale por la parte de atrás de eso. Para el que no conozca. Entonces siempre hay que priorizar el flujo de aire. Que los ventiladores estén entrando aire. Y que lo saquen por la parte de atrás. Mínimo 2. Puedes elegir un gabinete más grande. No hay ningún problema. Miren acá hay gabinete más grande. Obviamente el precio más caro. Entonces yo siempre intenté ponerle cosas que sean accesibles. De eso creo que se trata para el que va empezando. Pero sé que estas cosas no lo van a decepcionar a ninguno de ustedes. Vieron. Acá hay una fuente de poder de 500W. De lo que hablábamos recién. Pero va a ir bastante justa. Para que lo tengan en cuenta. Incluso el precio. Para que vean aquí. Miren. Como les decía recién. Son 20 dólares menos. Más o menos. Entonces yo la fuente. Yo la fuente no le bajaría los watts. Ok. Pero cada uno es librazo lo que quiere. Le decía del gabinete. Acá hay uno por ejemplo de 3 ventiladores. Para que vean. Entonces aquí obviamente hay que poner 3 ventiladores adelante. Y uno atrás. Te va a favorecer que va a tener el mejor flujo de aire. Pero obviamente esta torre o gabinete es más alto. Entonces a veces. Ahí vean. Porque también. Este gabinete va a ser más espacioso. Entonces. Pero una vez que tú armas tu gabinete. Si hay otro que es un poco más pequeño. Nunca lo vas a tocar. No sé. Es medio raro que le estén cambiando cosas. Y lo más importante. Es que te entre una tarjeta gráfica. Y en ese gabinete te entran. En este. Bueno. Que le mostramos el anterior. La mayoría que van a encontrar aquí. En la página. Les va a funcionar con cualquier tarjeta gráfica. También acá tiene un poquito más económico. Ustedes pueden buscar. Que le guste más. Yo le aconsejé este. Porque para mí está un excelente precio. Miren. Tienen las conectividad aquí. Los auriculares. Está bastante bien. Volvemos aquí. Entonces les decía. Necesitamos el gabinete. Aquí les dejé. Ratón. Micrófono. Y cámara. En ratones. Pueden ir al que les guste más a ustedes. Hay de precios. De todo un poco. Aquí pueden variarle. Pueden empezar con algo económico. Como están viendo aquí. Miren. Esto está bastante luminoso. Bastante lindo. Me parece bastante bien. Al que ustedes. Miren. Miren el que uso yo. Yo uso el de los más baratos. Ok. A ver si. Creo que ahí se. Espero que se pueda ver. Uso el ratón. Así. Esto es. Yo uso el Logitech. El más económico. Creo que es este. Que está aquí. Incluso este es más caro. Este que ven aquí. Creo que incluso más caro. Que el que yo uso. Pero yo sé que. El que es mero gamer. Quieren. No sé. Algo que esté un poquito mejor. Pues ahí. Como que esto ya es libre. Obviamente. Dependiendo de. De la cantidad de dinero que tengamos. El micrófono. Les recomiendo. El que están viendo aquí. Es el mismo que está en pantalla. Está pasando. Justo el de los helados. Disculpen ahí la musiquita. Pero si a alguno se le antoja un helado. Los invitaría con gusto. Entonces. Voy a seguir hablando. Porque no quiero cortar el video. Entonces. El micrófono. Les recomiendo esto. Pero también aquí en el canal. Van a encontrar un video. Porque también les explico. Si no quieren gastarse. Este vale unos 150 dólares. Si no quieren gastar tanto. Y quieren empezar con un micrófono. Incluso hasta de solapa. Por un micrófono. De unos 25 o 30 dólares. Yo les voy a dejar en la descripción. El tutorial. Como tener un micrófono. Como para empezar. Está muy buena la música. Entonces. Yo este micrófono. Lo recomiendo mucho. Porque es el que uso. Los que siguen el canal. Cuando yo hacía directos una vez. Comparaba los dos. Tenía ya antes el Blue Yeti. Lo tengo todavía. Pero este me ha gustado mucho. Ahora. Si no puedes darte tú. El gusto de comprar. Ahora. Cuando estás armando tu PC. Que quieres empezar. El mejor micrófono. O el que más o menos. Que el que todo el mundo usa. Pues. Puedes ir a por algo más económico. Te dejo el video en la descripción. Y después. Tú. Ya puedes. Cuando tengas un dinerito extra. O algo. Puedes elegir el micrófono. Acá tenemos el micrófono. Y lo otro. Cámara web. Cámara web. Aquí también. Hay de precios. Yo a esta le hice la review. Si no mal recuerdo. Está bastante bien. Yo. La que ustedes me están viendo ahora. Es esta. Esta es la que yo tengo. Entonces también. En cámara web. Cuanto mejor sea la cámara. Obviamente. Mejores resultados. Porque te va a ayudar. Por ejemplo. Vieron que yo tengo. Lo que es la cortina verde. Así para cambiar el fondo. Si tiene una cámara. Que no es bastante buena. No. A veces nos capta bien la luz. Y no van a poder hacer efectos así. Entonces. La cámara. Si en algún momento. Deciden. Ustedes aparecer en pantalla. Les recomiendo que también. Empiecen. Empiecen por algo así. Obviamente. Hay de precios. Como están viendo. Esta. Es de la intermedia. Hay algunas que son mucho más caras. No sé si aparecerán aquí. Viene esta de 4.000. Pesos. Ok. Entonces. Hay de todo. Este tipo de cámaras. Así con luces. No se las recomiendo mucho. Pueden poner cualquier tipo de luz. En la habitación. O elegir otro sistema de luces. Ok. Yo no gastaría. Porque acá obviamente. No te están vendiendo. Tanto la calidad de la cámara. Sino más que nada. Este. El combo. ¿No? De la cámara con luces. Esta para mí. Las Logitech. Son de las mejor citas. Pero ustedes pueden entrar aquí. Ir viendo. Pero también. Eso va a ser de acuerdo también. A su bolsillo. Y también por último. No menos importante. El tener el Windows. Si alguno lo quiere activar. Como vieron en el inicio de este video. Lo pueden ver. O incluso aquí les dejo el enlace. Para que ustedes puedan hacerlo. Entonces. El Windows. Siempre también. Se los recomiendo. Tener activado. La razón. Porque cuando tenemos el Windows. Activado. Siempre les van a llegar las actualizaciones. Van a tener que hacer nada raro. Se activa más o menos. Creo que es por unos 14 dólares. Si no mal recuerdo. Y van a tener todas las características. Del sistema. Siempre funcionando. Muchas veces. El programa de transmisión. El que yo uso. El que yo uso para grabar. Si ustedes tienen. Este. Como dicen aquí en México. El Windows. Activado por debajo del agua. No a veces nos descarga. Todas las cosas. Y muchas veces. Me llegan los comentarios. En los tutoriales. Por qué no me funciona. El programa de transmisión. Que hay tal componente. Que cuando lo voy a instalar. No lo tengo. Incluso en los videos. De flasheo de celular. Me dicen. No se me instaló. No se las herramientas ADB. Y yo siempre les pongo. En los comentarios. Asegúrate de tener. Tu Windows activado. O hacerlo en una computadora. Con el Windows activado. Entonces. Yo sé que a veces. Alguno le puede dar pereza. Activar el Windows. Pero esa es la razón. Entonces. Aquí más o menos. También. Básicamente. Todo lo que le hablé. En el video. Aquí les dejo algún que otro. Consejo. De lo mismo. Pueden aprovechar y leerlo. O sea. Porque más o menos. Todo lo que. Ahora les hablé. Me decir. Bueno. Me atormentaste. Casi que hablando. Bueno. Les quise dar toda la explicación. De cómo se arma. Y aquí también les voy a dar. Este. Un consejo. Un consejo. Que capaz que puede ser bastante obvio. Para ustedes. O no. Para mí. Es muy importante. Y les voy a decir. Armar lo que es la computadora. Porque obviamente. Ahora no les hice un video armándola. Es muy fácil. Simplemente. Desen un poquito de maña. Van a necesitar. Dos o tres desarmadores. Destornilladores. No sé cómo. De qué parte del mundo. Me estén escuchando. Sé que en Sudamérica. Le decimos. De destornilladores. Aquí en México. Se le dice. Desarmadores. Van a necesitar. Un desarmador. De cruz. O Philips. Como se le llama. En Sudamérica. Uno plano. Van a necesitar. Una pinza. Y no mucho más. O sea. Para armar. Lo que es la computadora. Y obviamente. Que se den un poquito. De mania. Lo más importante. No se vayan. Nuevamente. Es decir. A confundir. Con lo que sería. Los procesadores. AMD. Necesita su placa madre. Correspondiente. Y los Intel. También necesitan su placa madre. Correspondiente. Eso creo que. Es lo más confuso. Por el resto. De los componentes. Pueden elegir. Lo que le guste. A ustedes. Lo que se le acomode. Más a su bolsillo. Y obviamente. Que si. Investigan un poquito más. Adentran. No sé. Tanto en lo que sería. No sé. La placa de video. Se miran quizás. Algún otro video de YouTube. Que les explico. Un poco más. De lo que es una tarjeta de video. Cosas así. Puedes investigar un poco más. La guía que yo les dejé. Sé que les va a funcionar a todos. Después de ir armando. Y poniendo todos los componentes. Aquí adentro. Es bastante fácil. Al momento de conectar la computadora. No hay forma de perderse. Porque. No sé. La tarjeta de video. Solamente entra aquí. El procesador. Solamente entra aquí. Lo que es la memoria RAM. Solamente entra. En los módulos de memoria RAM. Después. Cuando conectas. La energía de la computadora. De la placa base. Solamente. Cada entrada. Va en un solo lugar. No hay manera de perderse. Y después. Los tornillitos. Que van todos. De cómo ponerlo. En lo que sea. El gabinete. Es un tornillo en cada lugar. Es bastante fácil. Hay muchos videos. En YouTube. Muchos canales. Así. Que se dedican a hacer ensambles. He visto varios. No quiero nombrar ninguno. Porque. Realmente. No tengo. Ninguna relación. Con ninguno de ellos. Ninguno. Tengo ningún problema. Pero. Para no nombrar ninguno. Simplemente. Se miran cualquier video. Ahí. De tecnología. Y lo pueden armar. También. Les voy a dejar bastante claro. Que ninguna de las componentes. Que ustedes vieron aquí. A mí me auspicia. O algo para el estilo. De hecho. Lo que yo he mostrado acá. Es porque. Lo he utilizado. Ok. Quiero que les quede bastante claro. Por ejemplo. Esta placa madre. La he utilizado. Esta que están viendo aquí. La que estoy usando. Incluso en la computadora. Que estoy grabando el video. Entonces. Más que nada. Fueron productos. Que yo he probado. Y. Obviamente. Les estoy contando. Mi experiencia. También. Como creador de contenido. O sea. Que. Pueden ir. Desde los que yo les puse. Obviamente. Cuando mejores equipos se compren. Va a ser siempre. Mejor. No extiendo más. Sé que les hablé bastante. Este día. No sé si es como de 20 minutos. Media hora. Disculpen también. Pero era más o menos. Para que se dieran una idea. Cualquier pregunta. Duda. En el cajón de los comentarios. Si quieren que aclare algo. En algún otro video. Con gusto lo hago. Espero que el video. Entonces. No hablo más. Les haya gustado. No se olviden. De ayudarme con su like. Si este video te fue. De utilidad. Que te suscribas al canal. Actives la campanita. Para que te avise. Cuando traiga nuevos videos. Quizás como de este. O de cualquier otro tema. Que te interese. De tecnología. Aquí del canal. Sé que te va a servir. Nos vemos. En un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Chao chao. Se cuidan. Bye.